De alguna manera el título o el elemento central, digamos, de esta conferencia y de lo que vamos a suscribir hoy es que la regulación del cannabis también es una oportunidad para el desarrollo sustentable. Es una oportunidad para el desarrollo sustentable. La ley de regulación del cannabis, además de reconocer derechos e incidir en los temas de seguridad, en los temas de salud, también generó una gran oportunidad para el desarrollo de un amplio complejo agroindustrial que vincula la innovación y la investigación. Hoy queremos hablar y destacar que ya tenemos 17 empresas que cuentan con autorización para el desarrollo de actividades de investigación, cultivo e industrialización de cannabis. El IRCA ha habilitado, licenció a empresas para el cultivo de cannabis psicoactivo con fines medicinales, para la formulación de aceites medicinales y una crema cosmética, para la producción de dos marcas comerciales de yerba mate con agregado de cannabis no psicoactivo y para la investigación de base agronómica. Por otro lado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó a 11 empresas para cultivar cáñamo industrial. También destacamos como muy importante la constitución de 5 grupos académicos de distintas universidades que cuentan con autorización para el desarrollo de proyectos de investigación de diferentes áreas, las ciencias sociales, médicas, biológicas, etc. En este momento hay otros 20 proyectos que están siendo evaluados por el IRCA y que evidentemente esa evaluación es rigurosa e implica varios aspectos y la intervención de diferentes instituciones, pero nos auguran también un desarrollo importante en esta área. Algunos datos solamente para enmarcar y cerrar. En este momento estamos evaluando proyectos que en caso de concretarse implicarían para el Uruguay una inversión efectiva de entre 80 y 100 millones de dólares. Esos son números muy concretos que ya están siendo evaluados. Obviamente la evaluación es sumamente exigente, no solamente desde los aspectos regulatorios específicos que se supervisan desde el IRCA, sino en los casos que corresponden, en el uso en humanos y medicinal en el Ministerio de Salud Pública y en el uso agronómico-industrial en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y esas inversiones implican ya, las que se están desarrollando, unos 400 puestos de trabajo que hoy efectivamente se están desarrollando en esta naciente actividad agroindustrial. y de concretarse los proyectos que como se dijo se están evaluando, esta cifra alcanzaría o podría alcanzar los 2.500 puestos efectivos y directos de trabajo independientemente de toda la cadena de insumos y proveedores que todas estas empresas van a requerir y que por supuesto incrementan no solamente el valor económico sino la demanda de puestos de trabajo.